¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ponte! 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 Ahora mi mamá y yo fuimos salvajemente atacadas por dos policías que son Viviano Orozco y Javier Orozco que salieron de su casa vestidos de civiles con ropa de casa portando el aro de la cintura a mi me patoteó un policía que mide 2 metros y medio que pesa arriba de los 100 kilos me agarró, me revolcó por el piso tengo heridas leves en el cuello tengo una vértebra del cuello que no sé que tienen que hacer mi mamá está toda golpeada está con boletones ahora está en el Poder Judicial en este momento y bueno, quiero que se haga algo porque la gente que nos protege no puede ser la misma que nos ataca de una manera tan brutal sin motivo al voto ¡Justicia! 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 ¡Hacia las mujeres! ¡Basta de violencia! ¡Hacia las mujeres! ¡Basta de violencia! ¡Hacia las mujeres! ¡Sacrugas! 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 ¡Basta de violencia! No, 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 no. No, 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 no. No solo eso, sino que mientras a mi hija la golpeaban, la otra oficial de policía que presta funciones en el Poder Judicial y todavía la sigue prestando, me estaba tomando de las manos para que yo no pudiera socorrer a mi hija. Hoy estoy esperando la sentencia provisoria de la tenencia de mi hijo, coaccionado por el padre. Yo voy a pedir la destitución de los policías corruptos. ¡No queremos más adultos! Perdónenme si me tiembla la voz, si trata de mi hijo. La jueza ha otorgado provisoriamente la guarda de un menor a una persona involucrada con el narcotráfico en San Luis, a una persona que se mueve con la parte turbia de la policía. Señores, esto es un llamado a la comunidad. Hoy me pasa a mí como mamá. No voy a bajar los brazos. Después de haber sido golpeada, después de haber sido maltratada, después de haber vulnerado los derechos que tiene la madre sobre la patria por de estar, y teniendo en cuenta que a mi hijo lo tiene coaccionado, le voy a decir, señora jueza Bustos, no se equivoque, porque no le tenemos miedo. Le voy a decir, señora policía de San Luis, que aunque me juegue la vida, voy a seguir peleando por los derechos injustos que hoy determina la mi hijo policial. Hoy, más que nunca, voy a estar de pie. Me tiembla la voz, me quitan media parte de mi cuerpo. Sin embargo, sigo en pie a toda la manga de delincuentes que hay acá adentro, que están de paso y que son funcionarios del poder político de turno, que pagamos exactamente, que paga el pueblo de San Luis, le voy a decir que nos vamos a seguir organizando, que la lucha acá no termina, que la jueza Bustos, yo no sé si es madre o no sé de dónde carajo salió. Hay que tener dos dedos de frente para dar la foto de provisoria a un delincuente que tuvo el precedente en la Policía Federal. que la jueza Bustos, la jueza Bustos, los nombres y apellidos de los oficiales que hoy siguen ejecutando su cargo. Uno es Javier Orozco, que en su momento fue custodio del señor Adolfo Rodríguez Sá. y la otra señora que es la que agilizó la cuestión de la guarda provisoria, se llama Viviana Orozco, que es oficial de policía y estuvo involucrada en el robo de la NERGUS de la localidad del Tuyuque y de la Punta. Esos son los que nos tienen que cuidar. Esto que dice Poder Judicial tiene que ser el poder del pueblo, no el poder de unos cuantos delincuentes que se encuentran ahí ahí adentro. Gracias compañeros. ¡Gracias a las mujeres! ¡Ajá! ¡Usted escucha! ¡Únete a la lucha! 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 Si no me dan el documento de mi hija. Entonces si está viva, si está muerta, ¿qué es lo que pasó con mi hija? ¿Qué pasó la causa en el juzgado? ¡No! ¡No! Pero, cero, nadie quiere agarrar la causa en el Poder Judicial de Iboncarán. ¿Qué pasa con el Poder Judicial de Iboncarán? Que ya iremos para allá también, ¿eh? Esto recién empieza. Y vamos a pelear por lo que nos corresponde. Yo quiero la justicia de mi hija y por todos los que estamos acá luchando. Esa mamá que salió recién. Es vergonzoso lo que le están haciendo a esa mamá. Escuchame, ¿en dónde estamos parados? Esto es el país de la maravilla, digo yo. Pero sí, cuando llegue el momento de las elecciones te van a golpear para el bautito para llenarse los bolsillos. Y yo estoy golpeando por algo que me corresponde, por algo que me mataron a mi hija. Y no soy traficante de drogas, no tuve ajuste de cuenta, no soy pirata de asfalto, no soy nada. Tengo las manos y la mente limpias y estás libre para hablar. Y no me voy a callar. Le digo a Poli, al Alberto, al ministro de Seguridad, Olivero, y a todos que por favor pongan los huevos donde las tienen que poner y que vengan a solucionarnos el problema nosotros. que hemos tenido una semejante tragedia, como el caso mío, que a mí me asesinaron a mi hija y me la calcinaron y estoy acá a la espera de los señores. Escuchame, ¿en qué país estamos? ¿En el país de la maravilla? ¿Y esto? No, basta, basta. Ya, basta. No, 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 basta. Gracias.